Bien, ahora vamos con las diagonales Diagonales trazadas desde un vértice son 7 Entonces recordemos que las diagonales son las rectas que unen dos vértices no consecutivos del polígono Es decir, estos son los vértices Los vértices consecutivos son los lados Entonces un vértice no consecutivo sería De este vértice brincamos uno y vamos hasta este otro De este vértice, vértice no consecutivo sería este de acá Entonces esa es la manera de trazar las diagonales Entonces las diagonales van a atrasarse de esta manera ¡Gracias! 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 Bien, aquí tenemos que demostrar los dos teoremas Por ejemplo, el número de triángulos Y el... Diagonales, el número de diagonales trazadas desde un vértice Diagonales trazadas desde un vértice son siete Contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diagonales Mi número de triángulos son ocho Contamos los números de triángulos, aquí hay un triángulo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ocho triángulos Hay que hacer lo mismo desde cada uno de los vértices Entonces, voy a atrasarlos y ahorita les dejo como quedó al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!